Ándale pues sus amigos, los compitas de Durango, oiga Con esta cancionona ahorita nos vamos a echar un tragón de aventura ¿Cómo la ves viejo? Ándale pues, que te ruegue quien te quiera Porque yo ya no te voy a rogar Ahí le va dice Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y no creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor No me paga con traición Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No daré mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Te pagué Y no llores baterillero Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y no creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor No me paga con traición No me paga con traición Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No daré mi vida entera No daré mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Te pagué Ay, qué dolor